Hola a todas, bienvenidas al canal. Bueno, os debía un vídeo que es el vídeo del domingo, que en realidad sí que hice vídeo para el domingo. De hecho, el sábado por la tarde estuve grabando un maquillaje así dramático. Os dejaré una foto por aquí, por si queréis que lo suba. Parece que no me gustó mucho el resultado y por eso no os lo subí. El domingo por la mañana, después de haber editado este, decidí hacer otro vídeo para subirlo el domingo. Pero ya casi cuando lo estaba acabando con las pestañas, utilicé un pegamento nuevo. La pestaña no me pegaba, me volví a poner. Total, que se me estropeó el maquillaje y por segunda vez, otro vídeo, que también os dejaré algún trocillo por aquí, pues no lo pude subir. Entonces, como os debía uno, pues he decidido subir este, que en realidad no sé qué día lo subiré. Pero bueno, a lo que vamos. Que como dice el título, vamos a estar viendo las técnicas de contouring, cómo tienes que realizarte las correcciones claroscuras en función de tu tipo de óvalo. Así es que si os apetece verlo, quedaros. Os dejo con el vídeo. Bueno, hoy vamos a estar viendo los diferentes tipos de óvalos y cómo corregirlos. La técnica del contouring, hace unos años se puso muy de moda. Esto en realidad en el maquillaje, cuando es un maquillaje elaborado, se venía utilizando hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. La única diferencia, a lo mejor, que puede haber, es que hace muchos, muchos años, las correcciones claroscuras, que es con el nombre que se conoce a este tipo de técnica, se realizaban antes del maquillaje y en los últimos años lo estamos viendo, que primero se aplica la base de maquillaje y después se realizan las correcciones. La elección de hacerlo antes o después va a variar de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, el tipo de maquillaje que queremos, si es un maquillaje más elaborado, más de noche o un maquillaje más suave, ya que si aplicamos las correcciones y luego la base, la base debería de ser un poquito más natural, menos cubriente, porque si aplicamos correcciones y luego un maquillaje de estos súper cubrientes, no tendría sentido. Entonces, debajo del maquillaje se utilizan las correcciones claroscuras, un pelín más marcadas y con una base menos cubriente, algo más natural. Por el contrario, si aplicamos primero la base de maquillaje y después las correcciones, se pueden hacer más suaves. ¿Qué tonos tenemos que utilizar? Tanto para las correcciones claras como para las correcciones oscuras. Utilizaríamos un par de tonos más claros que el color de nuestra piel para las correcciones claras y un par de tonos más oscuros para las correcciones oscuras. Un par de tonos más oscuros que nuestra piel. Productos hay muchos, los que son en crema o fluidos se suelen utilizar o debajo de la base de maquillaje o antes de aplicar los polvos compactos y los que son en polvo bien compacto o bien suelto se aplican después de la base de maquillaje y después de los polvos. Bueno, en función del libro que cojamos existen unos siete tipos de óvalos. Yo siempre digo para mí que serían ocho, pero esto es personal. Los tipos de óvalos más comunes son el óvalo ovalado que es armoniosamente considerado el ideal. Después tenemos el cuadrado, el redondo, el triangular, el triangular invertido, el hexagonal, el rectangular. Con esto tendríamos los siete tipos y yo metería también el oblongo que es un óvalo un poco más largo que el ovalado y que no requieren las mismas correcciones exactamente que el rectangular. En otros libros o en otros sitios lo encontramos como óvalos dilatados o anchos y óvalos estrechos y luego mixtos. Dentro de los anchos meten el redondo y el cuadrado, dentro de los alargados meten el rectangular y en los mixtos suele meter el triangular y triangular invertido. Bueno, que sepáis que lo podéis encontrar de muchas formas. El óvalo triangular también se le conoce como el nombre de óvalo en forma de pera y el hexagonal también se le conoce con el nombre de diamante. De hecho yo juraría que tengo algún vídeo en el canal ya con las correcciones de los óvalos o algo así. Pero bueno, si lo tengo es de hace mucho tiempo así que así lo actualizamos. Ya tengo un montón de vídeos y ya no sé lo que he subido y lo que no. Pero está bien de vez en cuando ir actualizándolo y haciéndolo diferente porque en este caso me voy a hacer todas las correcciones en mi óvalo y eso sí que sé que no lo tengo hecho en ningún vídeo. Bueno, entonces ya tenemos los diferentes tipos de óvalos, qué tonos tendríamos que utilizar de correctores, luego tipos de productos que hemos visto que pueden ser crema o fluidos y pueden ser en polvos. Las correcciones se pueden aplicar bien en función del producto, pues o con una brocha o con esponja. Y normalmente cuando vemos vídeos de maquillaje las correcciones son siempre lo mismo. Claro, claro, oscuro, oscuro y luego pues a lo mejor aquí en estas zonas aclarar, la de la nariz, en esta zona para dar volumen, en esta zona oscuro para hacer el labio más prominente, pero suelen ser como todas iguales y esto realmente no sería correcto. Por otro lado tengo que decir que hay muy pocos óvalos puros, la mayoría de óvalos son mixtos, esto quiere decir que están mezclados. Para aprender a ver nuestro óvalo tenemos que diferenciarlo en tres zonas, que sería la zona de la frente, la zona de las tejas hasta la base de la nariz y de la base de la nariz hasta el mentón. Los óvalos anchos normalmente son casi igual de largos que de anchos y los óvalos alargados son bastante más largos que anchos y el ovalado es un poco más largo que ancho, pero se supone que es el que tiene las medidas perfectas. Después también tenemos que diferenciar si hacemos una línea vertical y separamos nuestro óvalo y que somos asimétricos esto es más para tenerlo en cuenta a la hora de hacer cejas, ojos, labios... Entonces si queremos saber qué tipo de óvalo tenemos, primero nos retiramos el cabello hacia detrás y podríamos comenzar con una visión global. Si nosotros nos miramos al espejo, nuestro óvalo es prácticamente igual de ancho que de largo o es más largo que ancho. Aquí ya lo mejor es ir descartando. En el caso de que sea más largo que ancho bien podemos estar hablando de un ovalado, de un rectangular o de un oblongo. Si lo tenemos más ancho que largo podríamos estar hablando de un cuadrado o un redondo. Entonces vamos descartando óvalos hasta encontrar el nuestro. Como os decía es muy poco común encontrar óvalos puros. Yo por ejemplo tengo el óvalo mixto. Si me veo frente a un espejo con el pelo retirado que se va a la línea de nacimiento, sin maquillaje y sin pendientes ni accesorios, que se nos vea bien la forma del óvalo, claramente mi óvalo es alargado, ¿vale? Ahora dentro de los alargados, ¿qué tipo de óvalos sería? Pues bien, como venía diciendo, la mayoría son mixtos y en mi caso mi óvalo es mixto. La zona de la frente la marca el nacimiento del pelo. Yo no tengo esquinas sino que es más bien ovalado. Entonces la parte de arriba podría ser ovalada. En los huesos de la mandíbula es otra de las zonas que nos va a marcar el tipo de óvalo que tenemos junto con los pómulos y el mentón. Yo tengo los pómulos ligeramente marcados pero no estamos hablando de un óvalo hexagonal ya que en el óvalo hexagonal la frente es más estrecha y los pómulos están bien marcados. Por lo tanto descartaríamos el hexagonal, descartaríamos el rectangular porque esto no lo tengo marcado. En la zona de las mandíbulas sí que las tengo marcados, entonces podría ser un rectangular ya que es alargado y marcado en las esquinas pero no lo es arriba. Y por último tendría como un tercer rostro ya que tengo el mentón prominente y esto hace que pudiera parecer un rostro triangular. No es completamente triangular porque los triangulares, las mandíbulas prácticamente no se le marcan y a mí sí que se me marcan. O sea, es como un tres en uno. Y en realidad da igual el tipo de óvalo que tengas. La cuestión es saber realizarte las correcciones y aplicarte el maquillaje, el colorete, hacerte las cejas, aplicar el iluminador y todos estos productos en el lugar adecuado para intentar que sea lo más favorecedor posible. Bueno, entonces voy a comenzar corrigiendo mi tipo de óvalo. Hemos dicho que la parte de arriba es ovalada. No habría que realizar muchas correcciones pero si tengo la frente ligeramente amplia, entonces sería ideal oscurecer un poquito esta zona. Los colores oscuros siempre van a hacer que la zona se vea más pequeña o más hundida con menos volumen y los colores claros van a dar amplitud y más volumen a la zona donde los apliquemos. Si tomamos como referencia el óvalo ovalado que es el que tiene las medidas perfectas, pues para que mi rostro fuera ovalado como lo tengo largo, tendríamos que reducir un poco la zona de arriba y la de abajo. Os he dicho que los productos que tenemos que utilizar tendrían que ser para los correctores oscuros dos tonos más oscuros que el tono de nuestra piel y para los correctores claros dos tonos más claros que el tono de nuestra piel. En el caso de que apliquemos primero el corrector y después la base de maquillaje puede ser incluso hasta tres tonos más claro y más oscuro. Yo en este caso voy a utilizar uno muy oscuro y uno muy claro porque quiero que lo veáis claramente en la cámara las correcciones, pero que sepáis que sería simplemente un par de tonos. Yo lo hago para que sea evidente y se vea muy claro. Entonces voy a estar utilizando de esta paleta el color más oscuro, ¿vale? Y hemos dicho que la zona de la frente no es angulosa pero sí que el óvalo es un poquito alargado. Entonces para hacer que este óvalo sea un poco menos alargado lo que vamos a hacer es aplicar un tono oscuro en la zona de la frente. Esto cuando esté difuminado va a hacer que mi óvalo se vea un poquito más estrecho. Vamos con la siguiente zona. Hemos dicho que los pómulos no están muy marcados. Los pómulos más o menos son armoniosos, están un poco marcados pero siempre queda bonito que se vea un poquito más marcado y esta zona de normal siempre la marcamos para hacer más prominentes los pómulos. En mi caso como tengo el óvalo ovalado lo que voy a hacer es realizar estas correcciones un poco más en horizontal. Si lo que quisiéramos hacer es alargar las haríamos más oblicuas. Entonces más o menos el mío iría por aquí, ¿vale? Y quedaría más o menos así como vemos en horizontal. La zona de sienes no va a requerir nada, ni es muy ancha, ni es muy estrecha, con lo cual yo no me la tocaría para mi tipo de óvalo. Después tenemos la zona de las mandíbulas que yo las tengo bastante marcadas. Entonces para suavizarlas podría oscurecer también esta zona. Y como veis tenemos que ir jugando con las diferentes partes del contorno del rostro en función de lo que queramos obtener. Es por eso que no todos los rostros necesitan las mismas correcciones. Daríamos aquí un poquito de profundidad para quitar esta angulosidad de mis mandíbulas. En la zona del mentón yo tengo un mentón prominente y además un rostro alargado. Si lo vemos de perfil al oscurecerlo va a parecer que se hunde y si lo vemos de frente al oscurecerlo va a parecer más corto. Con lo cual en esta zona también tendría que oscurecer. En esta zona de aquí pondría corrector claro como para dar sensación de amplitud y hacerme el rostro un poquito más ancho. Igual que en los laterales del mentón podríamos poner un poco de claro ya que a mí me hace como en pico. Hemos dicho como que fuera un triángulo invertido que sería así. Entonces en esta zona puedo poner un poquito de corrector claro para dar sensación aquí más ancho y aquí más estrecho. Esto va a hacer que parezca el óvalo más cortito y el mentón menos prominente. O sea quitamos de un lado y ponemos de otro. Así el efecto es como doble. Y así básicamente sería como quedarían las correcciones en mi tipo de óvalo que hemos visto que es mixto. Aplicándolas lo que viene siendo en el contorno para contornear el óvalo sin meternos en la nariz o en otras zonas del rostro. Simplemente contornos. Todo esto después lo tendríamos que difuminar y trabajar y aplicar la base o como os comentaba al principio primero haber aplicado la base y después las correcciones. En este caso se marcarían menos. Yo lo estoy haciendo muy evidente para que podáis observarlo. Vale y después de este ejemplo súper adaptado a mi óvalo que además es como un tres en uno porque hemos dicho que por aquí podría ser ovalado pero es más alargado que el ovalado. Aquí los pómulos no están excesivamente marcados. En esta zona hay que disimular la angulosidad de las mandíbulas. El mentón es prominente. Bueno que lo hemos adaptado a mi tipo de óvalo en concreto. Pues ahora vamos a ir viendo los diferentes tipos de óvalos uno por uno. Todas las correcciones me las voy a aplicar en mi óvalo pero simplemente para que veáis dónde se tendrían que situar los colores claros y los colores oscuros. Vamos a comenzar, si os parece, con el óvalo redondo. Hemos dicho que el óvalo redondo es igual prácticamente de ancho que de largo. Suele tener así como mofletitos y sus formas son redondeadas, no son angulosas, o sea son curvas. ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer en este tipo de óvalo? Aunque tengo que decir que actualmente se llevan mucho los tipos estos de óvalos anchitos. ¿Cómo lo corregiríamos si tuviéramos este tipo de óvalo? Queremos dar la sensación de alargar. Por lo tanto como hemos dicho que los colores claros dan amplitud tendríamos que aplicar corrector claro en la zona de la frente más o menos hasta aquí lo que viene siendo la zona alta de la frente y en este contorno lo que vienen siendo laterales lo que queremos es oscurecer. Entonces prácticamente desde las sienes y sobre todo aquí utilizaríamos corrector oscuro. Los óvalos redondos tienen muy poco marcados los pómulos, son muy poco prominentes, con lo cual necesitaríamos marcarlos. ¿Y cómo lo marcamos? Con líneas oblicuas. Esto siempre y cuando estuviéramos hablando de un óvalo redondo puro. Si tuviéramos otras características tendríamos que adaptarlo pero toda esta zona y el pómulo para marcarlo en oblicuo para dar la sensación de que es más largo, más estrecho y como con zonas más marcadas, pómulos más marcados. Y por último en la zona del mentón lo que viene siendo en la punta del mentón pondríamos corrector claro. Solamente ahí en la punta y así es como quedaría lo que vienen siendo las correcciones en un óvalo redondo. Claro en la zona superior, claro en la zona inferior para dar sensación de que es más largo y oscuro en laterales para dar sensación de que es más estrecho. Además la línea de los pómulos la marcaremos en diagonal para dar la sensación de que es un pómulo más huesudo, más prominente. Depende de la forma del óvalo también se podría marcar aquí con claro para contrarrestar la oscuridad de aquí y resaltarlo aún más haciendo que el pómulo coja volumen. Pasamos ahora con el óvalo cuadrado que sería parecido, la única diferencia, bueno en realidad en lo que se parecen es que son los dos óvalos casi igual de anchos que de largos. La diferencia es que en uno predominan las formas curvas y en el otro predominan las formas angulosas. Las correcciones entonces para un óvalo cuadrado serían en la zona de la frente correcciones claras, lo mismo en la zona central. Os digo y os recuerdo que estamos hablando de lo que vienen siendo contornos de las diferentes formas de óvalos. En este caso aquí tendríamos un ángulo marcado con lo cual tendríamos que oscurecer, la forma sería recta, aquí tendríamos que oscurecer porque tendríamos ahí un ángulo bien marcado. En la zona de mandíbulas tendríamos que oscurecer para disminuir tanto la amplitud del óvalo ancho como la angulosidad de ese óvalo tan marcado. O sea, así lo que estaríamos haciendo es como quitándole o eliminándole las esquinas a ese cuadrado, ¿vale? La zona de pómulos al tratarse de un óvalo ancho sería igual que el anterior, se trabajarían de forma oblicua y lo mismo en el otro lado. Recordad que todos estos productos luego se tendrían que difuminar. Yo los estoy haciendo así para que lo veáis súper claro. Y en la zona del mentón tendríamos que aplicar corrector claro para dar la sensación de que es un óvalo más alargado. Igual que en el óvalo redondo podríamos dar un punto de luz aquí también si quisiéramos, no llevándonos no llevándonos lo demasiado hacia la sien ya que no queremos ensanchar sino que queremos dar en el pómulo un punto de luz para que se vea el pómulo como más marcadito. Y éstas serían básicamente las correcciones para lo que viene siendo el óvalo cuadrado. Bueno, el óvalo va a la que nos lo he dicho porque es considerado el ideal, pero también podríamos darle un puntito de oscuridad y de claridad más en el sentido de sombras que de corrección. Entonces en este óvalo podríamos dar como unos puntos de luz aquí, marcar un poquito de pómulo, puntitos de luz que ayuden a resaltar las facciones, no a modo de corrección sino algo más natural. Podríamos aplicar un poquito de oscuro aquí, lo que viene siendo para marcar un poquito el pómulo, definir el óvalo, pero no tanto vale para corregir. Podríamos aplicar un poquito de aquí oscuro en el contorno, pero ya os digo, más a modo de sombras luz. Y sería más o menos pues algo así. Bueno, después pasamos con el óvalo rectangular. Estamos hablando de un óvalo anguloso y además largo. Por lo tanto, zona de frente que queremos acortar, qué color vamos a utilizar. Si lo que queremos es acortar, tendremos que dar oscuridad en esta zona. Pero qué es lo que ocurre? Que el contorno de su pelo, su nacimiento, hace que estas zonas sean angulosas. Por lo tanto, nos tendremos que llevar la corrección oscura más abajo para corregir la longitud del óvalo y además la angulosidad. Prácticamente llevaría lo que viene siendo toda la frente hasta un poquito arriba de la sien en tono oscuro. Después, lo que vienen siendo contornos, tendríamos claro en la sien como para dar amplitud y como en laterales para dar la sensación de que es un óvalo más ancho. Lo que vienen siendo pómulos se marcarían prácticamente en horizontal. Pómulos más horizontales que diagonales para dar sensación de mayor amplitud en esta zona del óvalo. La zona de mandíbulas estaría marcada, con lo cual tendríamos que retirar esos ángulos. ¿Cómo? Aplicando un corrector oscuro. Y en la zona del mentón también tendríamos que aplicar un color oscuro que nos acorte ese óvalo alargado. Y así serían más o menos las correcciones para el óvalo rectangular. Bueno, vamos a pasar ahora con el óvalo triangular. El óvalo triangular es un óvalo de frente estrecha que se va ensanchando hasta llegar a las mandíbulas. Las mandíbulas es como la zona que más marcada tiene y tiene un mentón pequeñito que hace así y así. Hemos dicho que es un óvalo con la frente estrecha, con lo cual es necesario marcar esta zona que suelen tener en pico. Esta zona tenemos que tener en cuenta que es así. Las sienes tampoco están muy marcadas, con lo cual podemos llevarnos el corrector blanco hasta zona de 100, toda esta zona clara. Y ya cuando llegamos a mandíbulas, lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Oscurecer, porque tienen mandíbulas marcadas. Entonces va prácticamente toda la luz en la zona superior y toda la oscuridad en la zona inferior. También os he dicho que no suelen tener mentón muy marcado, es un mentón huidizo o retraído, por lo tanto podemos dar un punto de luz aquí, no para ensanchar, sino como para marcar ese mentón que prácticamente no tenemos y podemos ayudarnos para aún marcarlo más con un poco de oscuridad, ya que no queremos hacer esta zona más ancha, sino con volumen un poquito prominente, marcando el mentón como digo. En el caso de los pómulos no suelen estar muy marcados, con lo cual hay que trabajarlos para marcarlos. Le damos una inclinación media y podemos marcarlos más aplicando el claro en la zona alta de los pómulos. Y así tenemos marcado el mentón, ensanchada la zona superior que tenemos una frente estrecha y sienes poco marcadas, pómulos bien marcados, ya que tampoco los tenemos muy definidos y zona de mandíbulas disimulada con el corrector oscuro. Y así quedaría la corrección para el óvalo triangular. Pasamos entonces ahora con el óvalo triangular invertido, el que hemos visto antes es el triangular o forma de pera y ahora el óvalo triangular invertido. Es totalmente al revés. Tenemos una frente amplia que va disminuyendo con pómulos medios, mentón muy prominente y mandíbulas muy poco marcadas. Es prácticamente lo opuesto a lo que acabamos de ver. Vamos a proporcionar oscuridad en toda esta zona. Tenemos una frente amplia y marcada, con lo cual queremos hacerla más estrecha y para ello utilizamos el corrector oscuro. Toda esta zona irá con claro ya que es aquí donde comienza a estrecharse y suele tener un mentón prominente y marcado, con lo cual en esta zona proporcionaremos también oscuridad para reducirlo un poco y que no se vea tan prominente. Con respecto a la zona de pómulos también los vamos a marcar una inclinación media. Podemos hacer lo mismo, dar un poco de claridad aquí para marcarlos más, sin llegar totalmente hasta la sien ya que recordar que esta zona aún es ligeramente ancha. Y así serían básicamente las correcciones que haríamos en un óvalo triangular invertido. Tenemos que tener siempre en cuenta que si lo tenemos mixto, como habéis visto al principio que he hecho yo, tendremos que ir adaptando los correctores claros y oscuros en función de esa combinación de óvalos que tenemos. En el caso de que nuestro óvalo sea oblongo, que es un óvalo alargado pero con formas curvas, o sea, así como el rectangular tiene formas angulosas en mandíbula y en la zona de nacimientos de la frente, este es un óvalo alargado pero sus contornos son curvos. Este tipo de óvalos suele tener una frente amplia con lo cual toda la zona de la frente va a ir oscura. La zona del mentón va a ir oscura también, queremos crear el efecto óptico de un óvalo más corto, por lo tanto aquí proporcionamos también oscuridad. La zona de laterales queremos ensancharla y haciéndolo más corto y más ancho se va a quedar un óvalo más compensado. Las zonas de laterales irían claras para crear esta sensación de volumen, desde sienes prácticamente hasta mandíbula podríamos dar un toque de claridad para crear este efecto de óvalo más ancho. Con respecto a lo que vienen siendo los pómulos, lo que vamos a hacer es crear una línea más horizontal para no alargarlo aún más. Y estas serían básicamente las correcciones para el óvalo oblongo, que como comentamos es un óvalo alargado así, creamos el efecto óptico de acortar y ensanchar. Y nos queda por ver el óvalo hexagonal o de diamante, suele ser un óvalo muy atractivo porque tiene pómulos marcados y sus características es una frente estrecha, un mentón estrecho, cortito, la frente pequeña y pómulos marcados. Vamos a aplicar corrector claro en la frente, ya que hemos dicho que es una frente pequeña, que podemos llevar prácticamente hasta sienes porque esta zona es así. La zona de pómulos no se tocaría porque normalmente lo que hacemos es intentar que sean más prominentes, que se vean más, con lo cual pienso que es algo que no queremos corregir. En el caso de que los quisiéramos corregir tendríamos que aplicar oscuro en esta zona y evitar crear lo que viene siendo el marcado de pómulos. En la zona del mentón tendríamos que aplicar un corrector claro que podríamos alargar un poco, casi hasta mandíbulas, ya que hemos dicho que aquí hace una línea así y se mete, no tiene mandíbulas muy marcadas. Y en el caso, vamos a hacerlo para que lo veáis, de querer disimular un poquito los pómulos, aplicaríamos aquí lo que viene siendo en la zona en la que se marca mucho, que sería esta de aquí, las correcciones oscuras. Si además, ya que es un óvalo con mentón pequeño y frente pequeña, es un óvalo estrecho, podríamos aplicar lo que viene siendo en la línea de pómulo, el marcado de pómulos en diagonal. Aunque ya os comento que es un óvalo que de por sí los pómulos los tiene marcados, pero sería una opción para que veáis un poco las diferentes posibilidades. Entonces, para el óvalo hexagonal sería algo así para corregir, ya os digo, lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el vídeo, que es la forma del contorno del óvalo. Y como veis, se trata de aplicar colores claros en las zonas que queremos resaltar o dar volumen y colores oscuros en las zonas que queremos disimular o en las que queremos dar profundidad. En este caso, al ser un óvalo con pómulos marcados, no requeriría el poner el corrector claro aquí, ya que se marcan de por sí. La línea diagonal sería simplemente, en el caso de que sea estrecho, para alargarlo un poco. Bueno, y con el óvalo hexagonal ya hemos visto los ocho tipos de óvalos diferentes, cómo serían las correcciones. Lo importante es que pilléis la idea, lo que hace cada color, para que se utiliza el oscuro, para que se utiliza el claro y que lo sepáis adaptar a vuestro tipo de óvalo. Espero que más o menos haya quedado clara la idea. Si tenéis cualquier duda, dejármelo abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recordaros que tenemos un sorteo en el canal, en el vídeo que subí el miércoles. Os lo dejaré por aquí, por si queréis ir para participar. Es hasta el miércoles de la semana que viene el sorteo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo ya me despido. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!